Desde el Espacio Cultural San Lázaro, les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Corrupción en el Poder Judicial de la Federación, evento que se realiza este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos acompaña en este acto la doctora Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, autora del libro que hoy se presenta. Bienvenida, doctora. Nos acompaña también el diputado Ricardo Mejía Verdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Nos acompaña también el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, diputado. También nos acompaña el diputado Eleazar Guerrero Pérez, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Bienvenido, diputado. Nos acompaña también el maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, doctor. De igual manera, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día, así como de quienes están siguiendo esta presentación a través de los diferentes medios digitales. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza del director general del Espacio Cultural San Lázaro, quien esta mañana fungirá como moderador de esta presentación. El maestro Elías Robles Andrade es doctorante en Ciencias Administrativas de la ESCA de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Cuenta con dos licenciaturas en la Universidad de Guadalajara, Derecho y Ciencias Políticas, y diversos diplomados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad de Anahuac, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la UNIDEP y el CESNAP. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos y cuenta con diversos trabajos de investigación en diversas revistas científicas. Ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional en el sector público, entre las que destacan director del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados del 2013 al 2022, asesor de la Unidad de Transparencia y de la Coordinación de Archivos de la Cámara de Senadores del 2022 a septiembre del 2024. Actualmente es el director general del Espacio Cultural San Lázaro. Maestro Robles, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buen día. Por respeto al tiempo del auditorio, damos por iniciado entonces esta presentación del libro La Corrupción al Poder Judicial de la Federación. Para esos efectos me gustaría explicar brevemente la dinámica. En primer término voy a presentar a nuestro principal comentador y a su vez el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el diputado Ricardo Mejía Verdeja, quien va a hacer algunos comentarios sobre el libro. Después le pasaremos el micrófono a la autora del libro, que es la doctora Denise. Finalmente le daremos para alguna breve intervención el micrófono al diputado Javier Octavio Herrera Borunda, quien es presidente de la Comisión de Vigilancia y la Autoridad Superior de la Federación. Y finalmente, para comentarios finales o reflexiones finales, le daremos el uso de la voz al diputado Eleazar Guerrero Pérez, quien es secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Y finalmente vamos a entrar a una ronda de preguntas y respuestas, para la cual les pido que puedan estar anotando sus preguntas. Eventualmente les pasaremos el micrófono, así es que les pedimos toda su atención. Agradezco de antemano la presencia de los miembros y fundadores de la Asociación Civil Renovación, conformada por alumnos de la UNAM, de la NAWAC, del TEC, de la UAM y del POLI. Muchísimas gracias por hacer esto posible, por estar con nosotros. Agradezco también la presencia de la Autora de los Diputados. Y sin más, me permitiré leer la semblanza del diputado Ricardo Mejía Verdeja, ya decía yo diputado federal por la segunda circunscripción de Coahuila y actualmente presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. El diputado es originario de Torreón, Coahuila, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Política Gubernamental por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y un diplomado en Análisis Político Estratégico por la Universidad Iberoamericana en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid. Fue subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, eso durante la anterior administración, cargo que ocupó de junio de 2019 a enero de 2023. Fungió a su vez como jefe de oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del 2018 al 2019. Ha sido diputado federal en la 62 legislatura, 62 legislatura, el Congreso de la Unión del 2012 al 2015, y diputado local en dos ocasiones, en los congresos estatales de Coahuila, de 1994 a 1996, y en Guerrero de 2015 a 2018. Como diputado federal, integrante de la 66 legislatura, preside, ya les decía yo, la Comisión de Transparencia y Corrupción, y es integrante de las comisiones de Justicia y de la Comisión de Defensa Nacional. En su paso por los congresos ha sido reconocido por su desempeño parlamentario, por ello obtuvo el primer lugar en el ranking de diputados federales de la 62 legislatura del portal Atlas Político, y en primer lugar en desempeño parlamentario por la red social del poder legislativo Borde Político. En Guerrero, el diario El Sur, le nombró personaje del año 2018 por su trabajo como diputado local. Tiene además una amplia trayectoria como político, como luchador social, como líder de movimientos, pero si me lo permite, diputado, lo podemos dejar aquí y le paso el uso del micrófono. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor acudir hoy a la presentación de este libro, La Corrupción en el Poder Judicial de la Federación 2021, de la autora Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, que es doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana, y este libro precisamente es parte de su trabajo para doctorarse en Derecho. Reconozco al Colegio de Veracruz, que generosamente hizo esta edición, y desde luego agradecer a mi compañero de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a nuestro amigo diputado Elías, gracias por Eliazar, perdón, por Eliazar Guerrero Pérez, por permitirnos trabajar en esta presentación. Con Eliazar hemos hecho una espléndida relación en la comisión y vamos a seguir trabajando. Pues aquí de los tres soy el único que no soy veracruzano. Javier, Eliazar y la ponente son veracruzanos, aquí Elías es originario de, haciéndolo en Zacatecas, y yo soy lagunero, pero con mucho gusto hoy acudimos a esta presentación, que además es muy oportuna, y me da mucho gusto hacerlo en un auditorio compuesto mayoritariamente por estudiantes de diferentes carreras. Me recuerda, lo decía con el compañero representante del Grupo Renovación, me recuerda mi época también de estudiante, cuando formamos una asociación, se llamaba México Nuevo, y pues también teníamos los ideales de contribuir a la transformación del país. En el caso del libro, la autora hace un recorrido y sustenta este tema tan importante en un recorrido de estudios previamente elaborados sobre la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, particularmente dos, uno en 2017, elaborado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego, quien describió un fenómeno muy arraigado en el Poder Judicial, que es el nepotismo, y visibilizó los altos porcentajes de familiares que están trabajando simultáneamente en el Poder Judicial de la Federación. La autora reproduce en el libro gráficas donde vienen estas cifras, que me parecen verdaderamente escandalosas. Por ejemplo, en Guanajuato el nepotismo llegó al 82% entre el personal, y en Aguascalientes el 81%. Y fue posible acceder a esta información a través de un estudio profundo, porque no obstante que hemos avanzado en el acceso a la información pública, pues evidentemente es un poder cerrado, que tiene sus propios controles y que no le gusta estar en el ojo del huracán, en el escrutinio público. Otro investigador que señala la autora fue Julio Ríos Figueroa del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que escribió el libro El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, que fue publicado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que vaya ironía, después fueron de los principales detractores de la reforma judicial. No obstante que ellos estuvieron a cargo de un libro donde se describe precisamente uno de los principales fenómenos de corrupción, que es precisamente el nepotismo. A partir del estudio de una población judicial de cuatro mil trescientos setenta y un servidores públicos, se hicieron los siguientes hallazgos. El sesenta y dos por ciento de las relaciones familiares eran con un oficial administrativo, el cuarenta y tres por ciento con un secretario y el veintitrés por ciento con un juez o magistrado. Este dato es interesante porque ahora que vimos todas las movilizaciones en contra de la reforma judicial, pues creo que esto explica mucho por qué, pues eran puros familiares prácticamente. Y no obstante que en el décimo transitorio del decreto de la reforma judicial claramente se decía que los derechos laborales del personal iba a estar protegido y salvaguardado, pues no obstante seguían las movilizaciones. Y creo que este entramado de relaciones familiares, pues explica mucho esa velicosidad y ese afán por seguir demeritando esta reforma judicial. Otro dato que se desprende del estudio es que el cuarenta y dos por ciento de las relaciones familiares del personal del Poder Judicial de la Federación son endogámicas, es decir, un servidor público contrata un familiar para trabajar bajo su estructura organizacional o trabajan en el mismo tribunal. Por ahí alguien decía que es que conviven todo el día y que eso hace que se generen familias, pero me parece que es un argumento frívolo para explicar un fenómeno de tal profundidad como es el nepotismo. El estudio de Ríos Figueroa refuerza, pues, el planteamiento de Borrego Estrada, la existencia de redes de nepotismo sumamente enquistadas y que forman parte de la cultura organizacional. En el 2022, dentro de la propia investigación que hace la autora, el jurista Julio Bustillos escribió un artículo para la revista del Instituto de la Judicatura, en el cual va otra parte de la corrupción que es el número de servidores públicos que perdieron empleo por haber cometido hechos contrarios a la normatividad y que ameritaban sanciones. En el periodo comprendido entre 1996 a 2011 fueron depurados 50 servidores públicos, es decir, sólo el 7% de los juzgadores. También aquí vale la pena señalar que muchos de ellos luego fueron reinstalados. Entonces, realmente, entre el nepotismo y la baja sanción a quienes cometieran conductas indebidas, pues, se fue consolidando una estructura férrea que no permitía precisamente la transparencia y las buenas prácticas en el Poder Judicial. Y esto se refleja, también según lo señala la autora, en la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, que es un estudio que realiza sistemáticamente el Inegi y que en el 2021, que es parte del periodo comprendido en la investigación, establece que los jueces son percibidos por la población como la tercera autoridad más corrupta del país, sólo después de los policías de tránsito y los municipales. Es decir, ese es el nivel de imagen pública que tienen los jueces. Por eso, vemos que más allá de estas manifestaciones de redes nepoticas que apoyaron la oposición a la reforma judicial y de grupos de interés conservadores, pues, realmente no hubo una respuesta popular. y esto es claro porque hay un gran desprestigio en el Poder Judicial. La corrupción lo sabemos y es parte de los trabajos de las comisiones que aquí estamos con Javier Herrera presidiendo la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y el de La Voz junto con Eliazar en el tema de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Pues es claro que tenemos que avanzar en desarmar todas estas redes clientelares nepoticas y corruptas para evitar la discrecionalidad y los procesos burocráticos contaminados en la impartición de justicia. Además de lo anterior se suma el incumplimiento de la ley, la facta de elementos efectivos en las investigaciones judiciales, los retrasos en la resolución de casos y los intereses políticos pero sobre todo económicos que inciden en las decisiones judiciales. Por ejemplo, varios proyectos estratégicos del gobierno del presidente López Obrador pues fueron obstruidos por suspensiones de jueces que respondían precisamente a grupos económicos que no querían que se realizaran ciertos proyectos. Pasó en la reforma eléctrica que por eso ahora es reforma constitucional para que tenga mayor solidez y no procedan este tipo de amparos. Luego tuvimos que ir a la supremacía constitucional que pareciera reiterativa porque el 135 es clara constitucional quien puede reformar la constitución y la propia ley de amparo establece que no proceden recursos contra reformas constitucionales pero no obstante todo ello tuvimos todavía que establecer en la constitución en los artículos 105 y 107 esta situación porque teníamos una embestida o tenemos todavía alguna embestida de los remanentes actuales del poder judicial precisamente porque no quieren que esto que esto prospere y esto viene a cuento porque nos tocó enfrentar lo digo como parte en un tramo del gobierno anterior pero sobre todo como mexicano toda esta embestida en los proyectos como el Tren Maya lo vimos en el AIFA o sea siempre estar tratando de bloquear y luego lo paradójico esto es que estos jueces eran ya como machotes donde hacían las suspensiones ya había un juez Gómez Fierro lo recuerdo muy bien que ya renunció a hacer a competir que a tiro por viaje en todos los recursos en contra del gobierno yo lo viví también porque nosotros promovimos una ley para el registro de telefonía celular en el prepago precisamente para buscar combatir la inseguridad pública y que hubiera un registro mínimo de quienes compran un prepago para saber quién está atrás de estos teléfonos porque los teléfonos se usan para extorsionar o para secuestros o para actividades ilícitas y bueno pues todos estos grupos contaron con su juez de cabecera que era Gómez Fierro después miren todo el entramado luego el INAI promueve una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley y luego le cae en la corte a la ministra Norma Piña y luego anulan la ley entonces somos uno de los pocos países del mundo donde hay un vacío para la regulación de los teléfonos de prepago para llevar simplemente el seguimiento de las líneas para que no se utilicen para cometer delitos entonces este es un ejemplo que refleja todos los intereses que estaban atrás y cómo y cómo los jueces resolvían por eso es también parte de la de la corrupción la 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 ponente la la autora de este libro también aborda la reforma judicial de entre 1994 y 2021 que si bien planteó algunos avances no permitió consolidar un sistema judicial eficiente y transparente hace una valoración pues de todas las teorías para abordar el tema de la corrupción y en cuanto a las conclusiones quiero destacar varios aspectos clave en primer lugar y ella lo señala la existencia de un órgano centralizador de decisiones y de revisión de la actuación de los juzgadores que era o es todavía el consejo de la judicatura federal que aprueba las designaciones a partir de las designaciones de titulares de área es decir magistrados ministros jueces pues influyen en las decisiones del consejo de la judicatura federal lo que facilita el tráfico de influencias y la designación cruzada de personal esto del consejo de la judicatura federal es muy importante porque este órgano va a desaparecer ahora con la reforma judicial y va a crearse el comité de disciplina judicial donde ya no será por ejemplo el presidente de la suprema corte también el presidente del consejo de la judicatura federal donde es juez y parte ahora van a elegirse integrantes del comité de disciplina judicial totalmente ajenos electos por el pueblo de méxico otro aspecto que señala la autora es que el proceso de ingreso laboral en el poder judicial no se basa en los méritos sino que depende de las decisiones discrecionales esto da lugar a que aunque las personas sean aprobadas en el proceso de selección no siempre obtienen el cargo por sus méritos sino finalmente por las decisiones de superiores jerárquicos y aquí volvemos nuevamente al tema del nepotismo por eso son parientes de magistrados los secretarios los oficiales y ahí van ascendiendo como yo decía en el debate legislativo cuando la reforma judicial pues que bonita familia por eso están en contra de la de la reforma al poder judicial no es la autonomía no es la independencia no es mantener sus intereses personalísimos esto impide pues avanzar en la conformación de equipos de trabajo basados en el mérito y es necesario cambiar la dinámica para promover la lealtad institucional en lugar de la lealtad a intereses personales y esto lo refleja claramente la autora y bueno pues fue pitoniza porque ya ahora está el comité de disciplina el tribunal de disciplina judicial que es uno de los principales logros de la de la reforma al poder judicial ella escribió este libro antes de la reforma al poder judicial pero fue precursora académicamente de lo que venía para el país y este libro sigue siendo muy muy oportuno frente al debate porque este debate va a seguir acaba de darse el proceso de inscripción de los aspirantes a magistrados a jueces a ministros y también al tribunal de disciplina judicial por otro lado sigue todavía varias leyes secundarias de la reforma al poder judicial entonces es muy oportuno este libro yo invito sobre todo a los jóvenes a leerlo y a los jóvenes profesionales del derecho ya titulados ya ejerciendo o a los que van a ser futuros profesionistas la reforma al poder judicial abre un abanico de oportunidades para los abogados si hablamos de estos cifras escandalosos de nepotismo en el poder judicial pues evidentemente al romper esta situación pues se abren muchas oportunidades por eso yo no entendía y lo platicaba hace un rato de cómo había jóvenes abogados que defendían el status quo del poder judicial antes de la reforma cómo poder defender que el poder judicial siga corrupto con altas dosis de nepotismo cuando la reforma judicial plantea la apertura y que además seamos los mexicanos quienes elijamos a los jueces magistrados y ministros porque todos los poderes del país desde un regidor hasta la presidenta de la república son electos por el voto popular y ellos no que plantea retos que es complejo sí pero así son los procesos de cambio y de transformación no solamente estamos en un cambio de partido o de bloque político sino estamos en el cambio de un régimen político y dentro del cambio del régimen político una pieza central es la reforma al poder judicial que cargaba vicios y que cargaba una gran dosis de corrupción por eso es muy importante la reforma y es muy importante que haya académicos académicas en este caso que aborden esta problemática yo los invito a leer el libro estará la versión digital para que cualquiera la pueda la pueda leer y seguramente pronto habrá otro tiraje del mismo muchas gracias al contrario muchas gracias usted diputado Ricardo Mejía Verdeja presidente de la comisión de transparencia anticorrupción por sus excelentes comentarios a ver que tanto nos deja los demás miembros de la mesa con tan excelente exposición pero antes que nada agradecer la presencia del diputado Senyacén Escobar Pérez quien es coordinador de los diputados de Morena de la Estado de Veracruz gracias diputado gracias y también agradecer la presencia del representante del diputado Pedro Haces no pudo asistir pero nos acompañan en representación muchas gracias procederé ahora a dar la semblanza a la doctora Denise de Los Ángeles Uribe Obregón la magistrada quien es autora del libro y bueno con base a lo que nos hacía a los señalamientos diputado Mejía Verdeja uno quisiera que no se hubiera circunscrito el libro del 2000 a 2021 y que pudiéramos hablar por ejemplo desde los inicios de lo que pudiera ser la relación conflictiva entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por ejemplo con la tesis de José María Iglesias de la competencia de origen y después de Ignacio Le Bayarta y toda esta cuestión que ha derivado en una en una continua relación a veces conflictiva a veces un poco más armónica pero bueno vamos a escuchar ahora a la doctora ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública por la Universidad de Nahua de Veracruz Campus Jalapa doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana y en Anticorrupción y Sistema de Justicia por el Centro Estudios de Postgrado actualmente es magistrada integrante del Tribunal Superior de Justicia adscrita a la Tercera Sala en materia penal y además funge como directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial ambas del Estado de Veracruz donde se encargó de dar capacitación permanente a servidores públicos del Poder Judicial en su formación con su carrera jurisdiccional dando atención a estudiantes de Derecho abogados e incluso al público en general es autora de tres libros entre los que destaca el municipio veracruzano teoría historia marco jurídico cuenta con dos libros más que están en puerta uno de ellos en colaboración con la Universidad de Veracruz de Veracruzano y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es en materia de justicia digital y datos personales el segundo de ellos es su tesis del segundo doctorado en materia anticorrupción en los poderes judiciales libro que justamente hoy se presenta adelante magistrada bien buenos días a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan vía presencial pero también a todos los que nos siguen por vía digital y a través de las transmisiones del canal del congreso agradezco profundamente esta invitación para presentar mi libro en este espacio que además un lugar en donde se toman decisiones cruciales para nuestro país hoy vengo a hablarles sobre un tema fundamental que nos atañe pero que también nos afecta a todas y todos los ciudadanos mexicanos y que afecta a uno de los pilares centrales de la democracia en nuestro país que es la lucha anticorrupción en el poder judicial de la federación antes de comenzar quiero agradecer a quienes me acompañan el día de hoy en presidium mencionaré también a quienes nos acompañan como invitados y a quienes no pudieron acompañarnos pero que tienen conocimiento y además han estado sumados con esta presentación y apoyando en este proyecto de lucha anticorrupción por el poder judicial de la federación agradezco a mis dos distinguidos presentadores y también al comentarista final al diputado Ricardo Mejía Verdeja presidente de la comisión de transparencia y anticorrupción le agradezco infinitamente sus palabras y además este espacio también al diputado Javier Herrera Borunda presidente de la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación su tiempo su apoyo y obviamente sus comentarios próximamente escucharemos también al diputado Eleazar Guerrero Pérez gracias diputado por todo su apoyo en este camino al diputado Senyacen Escobar coordinador de los diputados veracruzanos de Morena gracias diputado por su apoyo por su amistad al representante del diputado Pedro Aces gracias al diputado Pedro Aces ayer tuve la oportunidad de comentar con él este libro y le mando un saludo y su solidaridad también fundamental al coordinador de la junta de coordinación al diputado coordinador de la JUCOPO el diputado Ricardo Monreal desde este espacio agradezco su solidaridad y su recibimiento también ahora para entrar en materia seguramente se me escaparán algunos otros nombres pero todos distinguidos importantes en este momento es importante resaltar que quienes están en este momento en esta mesa son además de su trayectoria política y su trayectoria en diferentes procesos de su vida las comisiones que el día de hoy están presidiendo son fundamentales para esta transición en la lucha anticorrupción en nuestro país es decir no solamente en la institución a la cual vamos a analizar hoy ellos serán obviamente pues una fuerza importante en esta convicción por prevenir combatir y sancionar todas las prácticas y conductas que se alejan del Estado de Derecho y que hoy nos deberían de preocupar y también ocupar a todos los mexicanos la Cámara de Diputados como saben en este momento de la historia de México en el que se están llevando a cabo cambios radicales transformadores que buscan mejorar el gobierno que actualmente tenemos pues esta reforma judicial surge de este tema legislativo y sería importante que les platique un poco de forma personal esta publicación este libro surge como una tesis doctoral de el segundo doctorado que concluí que es en anticorrupción y sistema de justicia a la par de estarlo estudiando me di a la tarea de recabar información en un problema que fundamentalmente me interesaba por ser integrante de un tribunal local pero además por ser estudiosa de este tema la corrupción que antes se percibía solamente como un sistema de percepción o sensación ciudadana y que ahora es un objeto de estudio medible lo cual está confirmado en esta publicación lo importante de este trabajo es que surge y se los planteo como investigadora en este momento no como magistrada como investigadora cuando inicias un estudio de este de este de este tema tan complejo socialmente te encuentras con diferentes momentos en los que no puedes obtener información en los que es muy complicado obtener información y este es uno de los problemas que se encontró en este análisis la falta de transparencia y la opacidad que tiene el poder judicial de la federación y lo importante es que bueno comienza este estudio y lo concluyo justo con este doctorado antes de la promulgación o de la propuesta de la reforma judicial y el objeto central es decir la conclusión máxima a la que a la que llego que ahora narraré un poco pero les les voy a spoilear el final es justo esta parte que teníamos que modificar el poder judicial en dos temas cruciales uno es la transparencia de todo lo que se lleva a cabo esto incluye sentencias quienes son los integrantes o quienes somos los integrantes de los poderes judiciales para evitar tráfico de influencias abuso de autoridad nepotismo entre otras conductas pero el tema fundamental es reformar el consejo de la judicatura un órgano que con la reforma de Ernesto Cedillo rebasó todas sus facultades y además era un órgano encargado de determinar posiciones adscripciones sanciones investigación como tal pues no existía porque eran procesos administrativos además la administración de todos los recursos del poder judicial y esto incluye los datos es decir la transparencia y la manera en que se da a conocer todo lo que realiza el poder judicial para cualquier investigador el hecho de que su objeto de estudio después esté alcanzado por la realidad es una gran satisfacción y yo les puedo decir que para mí esta reforma judicial es gran parte de lo que yo planteo en esta investigación que concluye el año pasado es decir no estaba la reforma judicial todavía publicada y es una satisfacción impresionante que el tema central obviamente yo no lo lo llamo tribunal de disciplina judicial porque no hago una propuesta como tal de cómo debería de estar constituido ni qué órgano debería pero si hago una propuesta crucial que es modificar el consejo de la judicatura para evitar estos excesos en la toma de decisiones al interior y ahora con esta esta reforma el tribunal de disciplina judicial estará compuesto por cinco personas cinco ciudadanos con formación ética jurídica y administrativa con la solvencia correcta para poder tomar las decisiones y la vigilancia y supervisión del poder judicial pero además serán votados y esto legitima la manera en que serán será constituido este órgano de control que administrativamente así será como en un tema de administración pública y se rota la presidencia de este tribunal es decir qué es lo que pasaba la misma presidencia de la corte y la presidencia del consejo estaban en una sola persona y no se rotaba entonces ahora dentro del proceso se rotará quién será el que sea presidente o presidenta de este tribunal el que sea más votado a nivel nacional el que más ciudadanos y ciudadanas quieran que los represente y esto habla de la transparencia que existirá y de cómo podrán representar al ciudadano como tal bien entrando un poco en materia del libro quiero comentarles que hay una parte histórica y este es un tema que sí quiero resaltar porque podríamos decir que la corrupción es algo reciente hablo incluso de algunos temas de un diálogo entre Moisés y su suegro Yetro que nos decía algo fundamental respecto a la justicia decía Moisés recomienda a Yetro elegir hombres en materia de justicia elegir hombres que tengan las siguientes características que sean capaces que tengan temor de Dios que sean fieles y que sean hombres incorruptibles esto nos habla de dos cosas que la corrupción existía desde el principio de la humanidad pero es importante también que entendamos que los sistemas judiciales definitivamente no existían como los conocemos ahora pero la forma en que los juzgadores tenemos que estar actuando y tenemos que ser es la misma de los principios de la humanidad a lo que en este momento debemos aspirar todas y todos los juzgadores encontramos otras figuras en Grecia en Roma en los pueblos indígenas que también es un antecedente importante el pueblo azteca construye un sistema jurisdiccional complejo que no es el que heredamos de los españoles teníamos un sistema completamente distinto en el cual se residía la honorabilidad en los jueces que es lo que tiene que permear en el juzgador desde los tiempos antiguos la honorabilidad la ética la transparencia que es lo que te permitía que el tlatuani o en su caso si eran electos por los ciudadanos para que vean que esta parte de la elección no es algo novedoso los ciudadanos comunes del calpulli eran electos por los ciudadanos en general y se le transmitía a través de la confianza del pueblo por ser hombres honorables tenemos una ley porque me voy a centrar en una parte del libro y ojalá lo puedan descargar por ahí ya tienen la mayoría unos separadores que cuenta con un QR y si me pueden seguir con el libro estaría fabuloso se descarga inmediatamente y hay una norma que Maximiliano de Habsburgo en 1865 remite y donde decía que justo se llama ley número 164 de organización de tribunales y juzgados del imperio antes de la constitución del México que conocemos integra un principio rector y aquí es donde tenemos que reflexionar decía el artículo 134 de esta norma no contratar a personas familiares por afinidad o por consanguinidad bueno esto es 1865 así analizamos históricamente la corrupción y centralmente el nepotismo que existe les quiero compartir hallazgos alarmantes de esta investigación y que además en el centro de donde emanan todas nuestras normas para que nuestros compañeros diputados nuestras compañeras diputadas puedan retomar estos datos y puedan generar este vínculo posterior con los congresos locales para que las normas se homologuen con base en estos datos existían desde décadas redes de corrupción estructural hemos visto como jueces magistrados y otros funcionarios judiciales han sido involucrados en actos de corrupción esto incluye la venta de sentencias protección a intereses particulares y la manipulación de procesos judiciales en particular una red de nepotismo la cual pueden encontrar en un capítulo completo de mi investigación la segunda y la que ya les comenté y es la que además a estas dos comisiones particularmente nos debe de interesar la falta de transparencia a pesar de los avances tecnológicos que existen la opacidad en el poder judicial de la federación sigue siendo un problema real latente la información sobre las decisiones judiciales los procesos de selección de personal y las sanciones a funcionarios corruptos es limitada o inexistente y esto es sumamente alarmante y esto fue resultado y además lo reitero y lo dejo clarísimo de la inoperancia del consejo de la judicatura federal la impunidad interna en muchos casos las investigaciones por corrupción justo lo comentaba el diputado Ricardo Mejía dentro del poder judicial no avanzaron estas investigaciones o simplemente terminaron archivadas y esto generó una percepción de complicidad entre quienes deberían de garantizar la justicia y quiero mencionarles sólo para que tengan una idea de 1996 al año 2011 solamente se sancionaron a 50 juzgadores de los cuales la mayoría fueron sancionados por infracciones administrativas menores esto tiene un impacto social muy grande y más allá de los números y de los casos documentados que pueden encontrar en esta publicación que además lo repito en varias ocasiones es una tesis doctoral cuenta cuenta con una metodología de investigación cuenta con un sustento no es solamente un mensaje lo más importante de esto es que el mayor costo de la corrupción judicial recae sobre los ciudadanos las comunidades más vulnerables son las más afectadas y no solamente me refiero a las comunidades alejadas como veracruzana tengo la fortuna de conocer la mayoría de mis municipios y muchas de las comunidades del estado de veracruz y sé de la complejidad territorial para estos pueblos pero además para el acceso a la justicia el acceso a la justicia de los grupos vulnerables de las personas que realmente claman procesos correctos que claman procesos rápidos procesos justos la ciudadanía en general y no solamente de veracruz de todo el país requiere de justicia con una visión social de justicia social con sentido de derechos humanos ¿cómo se realiza el sentido de derechos humanos? tenemos que generar esta manera de juzgar con saber quién es la persona que está frente a nosotros quién es la persona que requiere justicia tenemos que juzgar a niñas niños y adolescentes tenemos que juzgar a mujeres tenemos que juzgar a grupos indígenas tenemos que juzgar a personas afrodescendientes tenemos que juzgar a nuestras y nuestros compañeros de la comunidad LGBTIQ+, tenemos que juzgar a adultos mayores es decir la complejidad de la sociedad de los ciudadanos de los justiciables no solamente es un número no solamente es un expediente un toca es un sentido humano y un sentido social con el que todos los juzgadores tenemos que conducirnos gran parte de lo que narro en este libro y también para no extenderme más sin el moderador me no me ha dicho que ya guarde silencio pero vamos voy a a intentar ser más breve quiero también destacar que este libro introduce y esto es muy importante veo muchos alumnos aquí y también veo algunos que no son alumnos pero que seguramente pueden retomar esto le repito a los legisladores esta investigación introduce un concepto el concepto de administración judicial lo tendremos que ir desarrollando sobre la marcha pero esta este concepto teórico que seguramente tendrá consecuencias prácticas a partir de esta reforma judicial permite clarificar que la administración judicial es diferente de la administración pública la primera compete exclusivamente al poder judicial y la segunda al ejecutivo entonces tendremos esta distinción nos va a permitir desarrollar distintas teorías administrativas diferenciadas y además esta aplicación de los principios de la administración pública en la administración judicial nos va a permitir que desarrollemos una teoría especializada del poder judicial como si existió esta teoría en la administración pública a los que sean o seamos pioneros en esta transición del poder judicial a un poder judicial ciudadano y con una administración justa y correcta nos tocará legitimar en nuestro país esta nueva forma de administrar justicia seguramente se tendrán que hacer reformas posteriores con este concepto que el día de hoy les estoy planteando en la cámara y entre mayor claridad teórica tengamos y esto también mayor claridad legislativa sobre las competencias de cada uno de los poderes vamos a tomar mejores decisiones por México no no quiero abundar más seguramente habrá preguntas sobre este tema y sobre otros a los cuales estoy completamente abierta a responderlas y por último no quiero dejar de agradecer al centro de investigación que genera conocimiento de frontera como es el colegio de Veracruz le agradezco infinitamente en esta en este colegio en esta institución educativa genero investigación es decir participo como investigadora honorífica para este colegio y me ha dado la oportunidad de desarrollar esta y otras teorías en materia de anticorrupción y también en materia de derecho les recuerdo que lo pueden descargar de forma digital y les agradezco infinitamente a todas y todo su tiempo muchas gracias doctora denis de los ángeles uribe obregón queremos agradecer también la presencia de la deputada kenia muñiz cabrera muchas gracias deputada por estar con nosotros y recomendar quien no ha leído el libro que por favor pueda hacerlo en breve hay bastantes aportaciones como bien dijo la autora no es un libro un libro que maneje una prosa una narrativa cualitativa sin mucho fundamento al contrario está metodológicamente bien sustentado de hecho hay demasiada información de carácter cuantitativa entonces justo este tipo de documentos este tipo de investigaciones suman abonan a todo tipo de proyectos o reformas como la que ya está en puerta retomando esa parte que decían del suegro de Moisés él mismo como un hombre probo transparente reconocido por todo del pueblo israelí esclavizado en Egipto luego saliendo de ahí después del yugo del faraón a él acudían todos los del pueblo israelí para que fueran juzgados al grado tal que ya no tenía tiempo para otra cosa de hecho no le daba entonces se le tomó la propuesta de un gobierno de jueces que si me permite podría haber sido como la tapa adorada del pueblo israelí que salía de Egipto del yugo de la esclavitud y estos jueces como bien apuntaba la autora caracterizados por la honorabilidad en primer lugar la honestidad y todo este tipo de elementos o de virtudes que necesariamente van a tener nuestros juzgadores quiero ahora pasar a presentar a Javier Octavio Herrera Brunda el diputado presidente de la comisión de vigilancia de la autoridad superior de la federación para que nos haga diputado algunos comentarios en este tenor él es abogado de la universidad iberoamericana y cuenta con distintas maestrías en acerramiento de imagen y consultoría política por la universidad española Camilo José Sela otra en estudios políticos sociales por la escuela libre de derecho y una tercera en derecho constitucional por la UNAM comenzó su vida laboral en el año 2000 cuando ingresó a trabajar al despacho de abogados González Calvillo S.C. especializándose en derecho mercantil y financiero materias que ha desarrollado por más de 10 años en el año 2009 funda su propia firma de abogados especializados en derecho administrativo y electoral en 2010 funge como coordinador general de la campaña de Manuel Velasco Cuello rumbo a la gubernatura del estado de Chiapas fue diputado federal en la 63ª legislatura por el Partido Verde Ecologista de México de 2015 a 2018 es colaborador de distintos medios de comunicación radiofónicos digitales e impresos ocupó el cargo de coordinador de enlace legislativo en el Senado de la República de la bancada del Partido Verde Ecologista de México organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México de 2022 a 2024 y como ya mencionaba yo actualmente diputado federal y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta actual legislatura tiene el gusto del micrófono diputado muchas gracias de antemano muchas gracias maestro Elías Robles y muchas gracias por prestarnos este espacio y por la agenda tan nutrida que están llevando en la difusión cultural de la Cámara creo que la Cámara de Diputados antes que nada es la Casa del Pueblo y es una caja de resonancia que permite abordar diferentes temas en este caso el día de hoy un tema académico y de alto interés sobre todo para la población por la coyuntura que estamos viviendo después de la reforma al Poder Judicial que pasó por aquí por la Cámara de Diputados que continúa en el Senado pero recordamos que fue una reforma constitucional y cuando hablo de reforma constitucional recordemos que en el 17 los constituyentes determinaron que hubiera un poder reformador de la Constitución permanente y ese era un método que era algo rígido porque requería de las dos terceras partes del legislativo federal llamándose la Cámara de Diputados y el Senado pero la mayoría de los estados también el mensaje que se dio en la campaña electoral que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum el reclamo ciudadano en cada rincón del país era precisamente uno de ayuda ayuda porque se sentía que la justicia en los más necesitados como le dijo la doctora Denise la ayuda que nos pedían o que pedían era tener justicia pronta expedita y eficaz y se tuvo que reconocer de una u otra manera que el diseño institucional que se había generado desde el 17 con posteriores reformas en el 95 y otras más después pues estaba superado logró tener un éxito pero estaba superado por eso el que esté hoy la doctora Denise con nosotros exponiendo un gran trabajo con rigor metodológico excelso les tengo que decir una estructura impecable y digno de su trayectoria como bien lo saben porque es una mujer que se preparó luchó y ha ejercido la profesión y la docencia que también les quiero decir está acompañado de este libro de un prólogo que tiene una prosa excelente que hizo mi compañero diputado Eleazar Guerrero Pérez te felicito por el prólogo realmente este bello y te reconozco compañero presidente de la comisión de transparencia Ricardo Mejía Verdeja que hayas sido el promotor precisamente de este espacio el día de hoy muy reconocido junto con Eleazar y pues obviamente no quiero siendo jarocho y diputado dejar de mencionar a mi coordinador Senyazen Escobar de los diputados veracruzanos gracias Denise te felicito haciendo un comentario del libro ya han dicho mucho sobre él y sus virtudes pero hay un capítulo cuarto que me gustó mucho que es la teoría explicativa de la corrupción les recomiendo que la lean porque aborda el tema de la corrupción desde diferentes ámbitos el filosófico el jurídico el sociológico el ético vaya hasta en la teoría organizacional es una investigación que se puede extrapolar a diferentes ámbitos no sólo al Poder Judicial y habla un tema que nos permite entender cómo la corrupción se va enquistando en el caso que nos ocupa como bien lo expone la autora pues fue un error institucional de diseño y algo en lo que ella hace énfasis es precisamente en el error institucional del Consejo de la Judicatura Federal en un principio era una gran idea es una idea rescatable no todo es malo el tener un órgano que vigilara el actuar de los jueces pues es algo que va con la doctrina jurídica internacional el problema fue que en el mismo órgano se metieron capacidades para que vigilara también el tema administrativo y no sólo el disciplinario o de eficacia de los jueces entonces cuando mezclas el dinero con la función jurisdiccional creo que empieza a haber conflictos cuando te das cuenta quienes integran el Consejo de la Judicatura que eran los propios jueces incluso el que la preside era un ministro de la corte pues entonces empiezan a haber distorsiones quien asignaba los puestos las vacantes en el poder judicial pues se designaban a través de la Judicatura esas vacantes y después le pedías al mismo que te designaba que te evaluara el desempeño pues entonces ya hay un conflicto de intereses como puedes evaluar el desempeño del que tú fuiste responsable de nombrar ese error de diseño en su momento el legislador no lo vio y pasaron años en el cual el fenómeno de la corrupción desde los ámbitos como lo expone la autora fue ganando ganando a la calidad humana la falta de controles oportunos hizo como bien lo expone la autora y lo destaca Ricardo Mejía Verdeja que el nepotismo se apoderara del poder judicial circuitos judiciales con parentescos de titulares hasta en un 76% designaciones cruzadas pues eso genera al final del día que la justicia deje de ser pronta y eficaz y que lejos de responder a los a las víctimas o a las personas respondían a los intereses administrativos porque también pues cuando llegas a un tribunal de alzada no le quieres corregir la plana a tu pariente capaz es tu primo o tu cuñado entonces el error institucional quedó continuó y creció y después de esta elección el mandato popular fue cambiémoslo el constituyente permanente actuó y ahora en la reforma se hace un tribunal de disciplina que separa institucionalmente el tema de lo administrativo ya no verán el tema administrativo del poder judicial se dedicarán única y exclusivamente a velar por la disciplina es decir por ver que el actuar de los jueces sea conforme a derecho sea oportuna y sea de manera eficaz que hace eso pues sin lugar a dos y a quien le rinden cuentas pues le van a rendir cuentas al pueblo no a los ministros van a revisar también a los ministros por primera vez y a quien le van a rendir cuentas al pueblo porque el pueblo los va a elegir hay un proceso metodológico de evaluación que se tiene que llevar antes pasan ciertos filtros para ver que cumplan con las cualidades que requiere primero las técnicas tener título tener probidad tener además buena reputación pero también se les va a hacer una evaluación no sólo cuantitativa sino cualitativa después pasarán a un proceso en el pleno y ya después irán a buscar el voto popular quiere decir que la última el último mandato que existe sobre ellos lo tiene la gente entonces no lo tienen sus pares por eso van a tener plena autoridad para disciplinar a otros jueces ese tribunal va a ser un paradigma sin igual en que se va a traducir mejores sentencias porque va a haber rendición de cuentas es decir los jueces no se van a sentir tan cómodos emitiendo sentencias arbitrarias obedeciendo intereses del poder si saben que los puede revisar alguien que no tiene ni siquiera relación con ellos alguien que no les debe su nombramiento a nada de ellos y por lo mismo también van a vigilar la eficacia en la administración de justicia otro concepto como dice la doctora que se tiene que revisar la administración de justicia no lo debemos de confundir con un tema monetario es qué tan rápido y qué tan eficiente se da los procesos judiciales si se retrasan sin razón el tribunal de disciplina actuará y pondrá una responsabilidad disciplinaria a esos jueces los resultados en la investigación están muy claros el consejo de la judicatura dejó de hacer su trabajo dejó de disciplinar a los jueces y entonces se empezó se empezó a descomponer todo el andamiaje jurídico y todo el andamiaje judicial bueno es muy oportuna esta investigación estamos viviendo el día de hoy ustedes que están estudiando muchos de los ciudadanos nos va a tocar vivir este proceso y como todo proceso seguramente habrá ventanas de oportunidad para mejorarlo después el congreso federal estará ahí para ver cuál van a ser los resultados pero ahora ya la reforma está hecha el proceso está hecha de andar tendremos una elección popular y también quiero pues decirlo que me da gusto que existan estas investigaciones para que la gente sepa que existía pero que se puede hacer les quiero decir a muchos que la doctora también ya se registró para participar en uno de estos procesos y me da gusto que gente como ella esté buscando participar invito a muchos otros docentes y a muchos otros técnicos a muchos otros juristas que también lo hagan porque porque el pueblo de México necesita conocer perfiles como este muchas gracias por la invitación y felicidades doctora por esta gran obra e investigación gracias a usted diputado Javier Octavio Herrera Borunda presidente de la comisión de vigilancia de la autoridad superior de la federación yo haría énfasis en la riqueza del análisis histórico que también tiene la obra y me gustaría que quizás en una segunda edición doctora se pudiera plantear a lo mejor un análisis comparado por reforma y análisis comparado sabemos por ejemplo que Bolivia si hizo análogamente pero con salvando las diferencias o la distancia solamente para renovación de la cúpula lo que está planteando México es algo mucho más ambicioso esto es de los jueces no solamente federales jueces distrito los unitarios magistrados ministros sino también los jueces locales de primera instancia estamos haciendo una reforma mucho más grande una magnitud muy diferente a lo que se ha visto en otros lares en Estados Unidos por ejemplo se votan en los estados pero no los jueces federales en Japón tiene un esquema mixto por ejemplo y habla de las fiscalías por ejemplo yo diría si me lo permiten que además del diseño institucional un poco deficiente podemos ver la figura o más bien la ausencia de la tipificación como tal de la prevaricación en nuestros códigos penales pues un claro ejemplo de cómo hay no solamente nepotismo sino que hay falta de transparencia y además una especie de blindaje contra cualquier acusación por estas sentencias a modo ahora si me lo permiten pasaré a presentar al quien es autor también del prólogo ya lo decíamos hace un momento el diputado Eleazar Guerrero Pérez diputado de mayor relativa por Jalapa y quien es también actualmente secretario de la comisión de transparencia y anticorrupción él es licenciado en derecho por la universidad popular autónoma de Veracruz tiene una maestría en administración pública por el instituto universitario veracruzano un doctorado en ciencias administrativas por esta misma institución universitaria cuenta con amplia experiencia profesional en la administración pública estatal y federal fue director administrativo del instituto de capacitación para el trabajo del estado de Veracruz jefe de los departamentos de recursos humanos y posteriormente jefe del departamento de derechos humanos en la secretaría de seguridad pública de igual modo secretario particular de la dirección general de transporte en el estado en el gobierno federal ocupó diversos cargos a nivel directivo en la secretaría de energía y de ganadería agricultura recursos hidráulicos y pesca tanto en oficinas centrales como en la delegación de esta última en Veracruz fue también subsecretario de finanzas y administración del gobierno del estado de Veracruz en fin una amplia trayectoria también como luchador social como líder de movimientos del partido oficial si me lo permite diputado sin más preámbulo le paso el uso de la voz muchas gracias agradezco la presentación de nuestro amigo Elías Robles saludo con mucho aprecio a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en esta mesa a mi compañero diputado Ricardo Mejía presidente de la comisión transparencia y anticorrupción muchas gracias a mi compañero diputado y paisano a Javier Herrera presidente de la comisión de vigilancia muchas gracias también y por supuesto también a nuestro coordinador de los diputados veracruzanos aquí el maestro Senyaz en Escobar quiero decirles que también nos acompaña la diputada Kenia Muñiz y también saludar a los compañeros y compañeras que se encuentran informales a ustedes que en la otra ala hay otro salón como este es la ala norte ¿verdad Elías? Están otro grupo de estudiantes allá en el ala norte siguiendo esta presentación a través de la vida virtual alumnos de la Universidad de Insurgentes Plantel Coacalco de la TESH México Universidad Tecnológica del Centro Nacional de Ciencias Jurídicas Forenses del Análisis de la Víctima y aquí bueno pues tenemos compañeras y compañeros de varias universidades de la UNAM y de otras instituciones de educación los saludo a todos con mucho aprecio y reconociendo también su interés cuando se enteraron que íbamos a hacer esta presentación de nuestra también amiga y que el día de hoy está aquí en este espacio de la doctora denis de verdad siempre le he dicho que no solamente le reconocemos y la felicitamos por esta gran obra de investigación sino que también como ciudadanos y como mexicanos le agradecemos le agradecemos que haya se haya echado al hombro esta gran obra de investigación porque no es nada fácil también tiene que tener hay que ser también muy valiente para los tiempos en que ella escribió esta obra porque ella siendo parte del poder judicial de un estado también se con esa valentía se se puso a hacer esta gran obra de investigación sobre un asunto que que es uno de los flagelos más más fuertes que tenemos en nuestro país la corrupción es algo que tocó todo que tocó todo en México y que nos llevó al caos la verdad es que era incluso inaceptable que hubiera jefe hasta un jefe del ejecutivo federal diciendo que la corrupción era algo que no podíamos combatir ni acabar ni disminuir porque era algo inherente a los mexicanos y era algo que era parte de la cultura de los mexicanos o sea a ese exceso llegamos y pues desafortunadamente todo lo que se tocaba se se corrompía vivíamos en el México que alguien le llamó de la corrupción institucionalizada era era la pirámide y había que venía la corrupción desde la punta de la pirámide y la el problema no era a veces la sola corrupción sino que era un estado corruptor o sea existía la corrupción y desde la punta de la pirámide tenían que venir bajando corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo hasta la base de la pirámide o sea a esos excesos llegamos si analizamos cada una de las áreas del gobierno y cada una de las áreas sociales en las que estamos viviendo todo llegó a corromperse y el tema que hoy nos ocupa que ya fue ampliamente expuesto por mis compañeros diputados y sobre todo por la doctora con esta gran investigación de fondo con datos con datos duros con datos ciertos porque quiero decirles que mucha de la información que contiene esta obra proviene desde adentro del Poder Judicial Federal de de actores del Poder Judicial que vivieron y conocieron las entrañas de lo que estaban viviendo y que eso a ella la motivó mucho y que hoy es una obra y una fuente de información importantísima para todos y para todas y para todos los mexicanos ahí nos da un sustento muy importante de la necesidad que teníamos de hacer una reforma profunda en el Poder Judicial ese es uno de los argumentos la corrupción severa severa lacerante del Poder Judicial y que durante muchos años alejó a los mexicanos al pueblo a la gente de la justicia porque hay varias razones para justificar el tema de la reforma al Poder Judicial la corrupción que ya lo analizaron ya lo lo expusieron es uno de tantos pero otro de gran importancia y fundamento en la vida de todos los mexicanos es el tema de la democracia es el tema democrático era algo que teníamos entre todos los mexicanos nos teníamos una deuda a nosotros mismos con la democracia de esta república porque como podemos aceptar que somos una república democrática cuando uno de los poderes de la unión no es electo por la ciudadanía pues para ser plenamente una república democrática los tres poderes de la unión debieron de ser electos por los ciudadanos desde un principio desde el origen por eso es que este poder se fue constituyendo como como un poder que incluso llegó a pasar no a querer no a tener la intención sino lo hizo a pasar por encima del poder legislativo y de ahí se justifican las reformas porque nos pasó en este país con este gran movimiento de la cuarta transformación que llegó al poder y que ha demostrado que ha demostrado que la corrupción no es cierto que era parte inherente al ser humano y de parte de la cultura de los mexicanos hemos avanzado mucho en el combate a la corrupción hemos logrado generar conciencia en la población en los mexicanos en eso que nosotros llamamos revolución de conciencias y les hemos cambiado el chip de que la corrupción sí se puede combatir y sí se puede disminuir porque era un tema en que ya todos pensábamos que había que vivir con la corrupción permanentemente porque así era desde la pirámide de este sistema nos habían dicho que así era y que eso no se podía cambiar ni se podía disminuir lo mismo nos pasaba con la pobreza no pues la pobreza es algo natural y es algo normal es difícil que haya que haya reversa pues ya también este movimiento les demostró que eso no es verdad casi más de 10 millones de mexicanos han abandonado la línea de pobreza gracias a las políticas públicas de los gobiernos de la Cuerza de Transformación y ahí está otro argumento más pero volviendo al tema de cómo es que el poder judicial actuaba de una manera contraria al pueblo lo vemos con las con los obstáculos que le fue poniendo a este gobierno de la Cuarta Transformación cuando se declaró como un régimen totalmente distinto a los que habíamos estado viviendo en nuestro país y pasó por encima del poder legislativo para llegar al plan C para llegar a conseguir y a lograr el plan C que nos permitió hacer esta reforma y muchas más reformas constitucionales tuvieron que pasar el plan A y el plan B y en el plan A bueno en la legislatura anterior quisieron hacer estas reformas y pues la historia la conocemos todos la derecha no dejó ni siquiera que se discutieran en las cámaras no permitió ni siquiera eso por lo tanto se optó por el plan B y el plan B consistía en que bueno ya no podíamos hacer las reformas constitucionales porque no teníamos mayoría calificada vamos a llevar a cabo las reformas a las leyes en la materia que sólo se requería mayoría simple y así se hizo entre otras leyes se reformó la ley de la industria eléctrica se reformó la ley electoral y algunas otras y qué pasó que ante las impugnaciones de la derecha el poder judicial la suprema corte un solo ministro en su escritorio concedía las suspensiones a esas reformas a la ley pasando por encima de más de 251 diputados cuando menos que habían sido electos democráticamente y un solo ministro un solo ministro con su firma dejaba sin efectos las leyes las reformas a las leyes por lo tanto el único camino que le dejaban a este gran movimiento para continuar avanzando era lo que le llamamos el plan C conseguir ganar la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados y los congresos en los estados para lograr hacer las reformas que necesitamos para adecuar a las nuevas políticas públicas de un régimen distinto por eso lo que estamos viviendo hoy más que la coyuntura es una nueva historia es la historia que está escribiendo el pueblo de México es la historia que están escribiendo ustedes nosotros por eso a mí me dio mucho gusto cuando platicábamos con los jóvenes de que íbamos a hacer esta presentación ellos quisieron estar presentes todos jóvenes estudiantes que han estado participando activamente en muchos temas de este país por eso siempre he dicho que los jóvenes no son el futuro son el presente aquí los vemos aquí los vemos actuando actuantes todo el tiempo proponiendo todo el tiempo llevando a cabo acciones importantísimas y hoy tener esta o este auditorio con estos jóvenes y el otro auditorio también lleno de jóvenes de verdad que nos devuelve a nosotros totalmente la esperanza de que vamos a seguir llevando a cabo las transformaciones que el pueblo quiere teníamos una deuda con el pueblo de México nos teníamos una deuda a nosotros mismos que era democratizar el poder judicial teníamos que hacer que fuera electo por la ciudadanía por punto directo universal como se elige al poder ejecutivo y como se elige al poder legislativo ellos en algún momento se sintieron y se la creyeron que eran parte de otra casi 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 de otra raza venía de otro lado eran intocables era la clase privilegiada la burocracia adorada y que más allá del nepotismo que era un flagelo también muy fuerte que nos pasó en el poder judicial algo más grave que eran las sentencias a modo las sentencias por encargo que eso afectaba tremendamente a la justicia de los mexicanos propiciando con esto que la justicia solo existiera para quienes tenían el poder económico para poder salvarla por eso hoy me da mucho gusto decirles que estamos avanzando que la historia la está escribiendo el pueblo nosotros somos parte de esa historia porque somos la mayoría del pueblo nunca engañamos a la gente nuestra agenda legislativa de todas las diputadas o todas las candidatas y todos los candidatos de este gran movimiento fue esta agenda legislativa que hoy estamos haciendo realidad con las reformas constitucionales donde quiera que estuvimos hablamos de la reforma judicial entre muchas otras y la gente votó por este movimiento y votó porque le propusimos que teníamos que hacer una gran reforma para acercar la justicia a la gente y estamos en ese camino y tenemos que seguir perfeccionando los métodos y los procedimientos no quiere decir que esta reforma ya sea la perfecta ya no es el camino y lo primero que teníamos que hacer era democratizarlo el proceso de democratización que está viviendo el país con este gran movimiento es inédito en la historia esta gran reforma constitucional del poder judicial es la más profunda que ha existido en la historia de nuestro país la reforma de Zedillo no fue una no fue otra cosa más que una imposición una dictadura ahí sí estaban las acciones de una dictadura el hecho que de un día al otro despidiera a todos los ministros de la corte y que él propusiera y nombraran a todos los demás eso es dictadura este gran movimiento no lo está haciendo así lo va a elegir el pueblo como debió haber sido desde siempre en una república democrática por eso debemos de continuar y debemos de seguir en este gran camino en democracia más vale exagerar que coartar libertades democráticas la democracia y la justicia es lo que nos debe de mover en todos lados lo encontramos en la misma cámara encontramos democracia y justicia social y democracia y justicia por todos lados pues hoy estamos haciendo realidad que en nuestro país la democracia sea la que impere y pudiera existir algunos espacios algunas áreas fuertes incluso o severas de oportunidad que podemos mejorar pero tenemos que mejorar entre todas y todos en donde haya la participación ciudadana por eso se ha abierto y nos da mucha alegría ver los miles que se han inscrito para participar en esta elección que vamos a tener el primero de junio para elegir por primera vez a los juzgadores de este país así es que de verdad los felicito doctora como siempre mi reconocimiento mi admiración y como siempre le digo mi agradecimiento porque esta gran fuente de información la tenemos a la mano para seguir documentándonos y seguir entendiendo la nueva historia que estamos viviendo en México la nueva historia de democracia y la nueva historia en el combate a la corrupción de un poder de la unión no es cualquier cosa es un poder de la unión que durante muchos años lo dejaron hacer lo que quisiera hoy el pueblo dijo se acabó y vamos a empezar una nueva historia así es que de verdad muchas gracias a todas y a todos y muchas felicidades por estar aquí gracias muchas gracias a usted diputado el asagrario pérez secretario de la comisión de transparencia anticorrupción amable auditorio pasaremos ahora entonces a la ronda de preguntas y respuestas pero hacer una prevención ligera si me lo permiten los diputados tienen sesión ordinaria a las 12 por lo cual de verdad se les pide se les ruega sean breves sean concisos evitemos las exposiciones vayamos al cuestionamiento y tendremos tres o cuatro preguntas si nos lo permiten y son tan amables si podemos tomar las preguntas juntas y luego responder de manera indistinta a los de la mesa bueno muchas gracias por la invitación miguel gonzález de renovación pregunta para qué fue creado el consejo de la judicatura federal con la reforma de 1994 qué poderes les otorgó y qué es lo que hace actualmente cuáles son sus facultades ya que con todo lo que pasó con la reforma pareciera ser que está como desdibujada como que no se sabe qué es lo que hace el consejo muchas gracias la siguiente pregunta por favor muy buenos días soy licenciado franco chávez antes que nada quiero reconocer a la doctora denis tan este esta investigación en la cual lleva a cabo de igual manera quiero reconocer al a la comisión de transparencia y corrupción de esta cámara y en especial al diputado mejía quien me tuvo a bien hacerme una cordial invitación muchísimas gracias el poder judicial cuenta con un consejo de la de la judicatura federal el cual su intención supuestamente es vigilar a los ministros de la suprema corte de justicia así como a los magistrados del tribunal electoral y de igual manera a los jueces y juzgadores de distrito de lo cual pues sabemos todos que de cinco delitos o cinco actos supuestos de corrupción solamente se estudia uno y ese uno desafortunadamente no lleva a un procedimiento de responsabilidad administrativa o no llega a una resolución yo por tal motivo aplaudo nuevamente a la doctora esta investigación y eso es cuanto gracias la siguiente pregunta buenos días muchas gracias gael núñez de renovación doctora esta reforma con sus ventajas y virtudes como todo lo nuevo supone también nuevos desafíos nuevos retos y nuevos riesgos ¿cuáles considera usted como profesional en las ciencias jurídicas que son los desafíos y los retos a los que más debemos prestar atención en la puesta en marcha de esta reforma? muchas gracias buenos días Mabel López de renovación mi pregunta es en relación al uso de las tecnologías de la información ¿cómo es que su uso puede beneficiar a la eliminación de la corrupción en el poder judicial? muchas gracias una última pregunta ya para cerrar por favor con el compañero hola buenos días creo que para empezar deberían de ser primero hacerse un análisis psicológico a todos los participantes y para ver que sean humanos más que nada ¿por qué? porque muchas veces corrompen por el poder por el dinero y otra que se haga un este que den información cada seis meses las personas que lleguen a ser para que el ciudadano sepa lo que están haciendo gracias muchas gracias sabemos que hay más cuestionamientos pero les una sentida disculpa le paso el micrófono a la doctora para que nos pueda dejar un correo y si hay algunas otras preguntas se lo puedan elevar a través de su correo electrónico o algún otro teléfono whatsapp bien aprovecho también antes de responder para saludar y agradecer a mi querida cintia murrieta por estar aquí también el día de hoy gracias gracias veracruzana y además sumamente brillante desde el senado en materia de capacitación y ahora en cámara de diputados bueno más o menos las preguntas son estas para qué fue creado el consejo de la judicatura ahora dentro de la reforma cuáles son desafíos y retos en general ahí abordaré también el tema del consejo anterior y el tribunal de disciplina judicial la IA en el poder judicial levantas la mano quien me la si te parece tengo un libro en materia de inteligencia artificial justo es una de mis líneas de investigación te lo hago llegar voy a dejar ahorita un correo electrónico me pueden enviar un correo y ese te lo mando para que tengas claridad en eso y qué bueno que te intereses bien el el correo es ponencia es mi ponencia md que es de magistrada denis md arroba gmail punto com para todos si tienen dudas si tienen quejas sugerencias este cualquier cosa mándenmelo por ahí por favor y en materia de consejo de la judicatura pues bueno qué hacía antes y qué va a hacer ahora el consejo de la judicatura era órgano de administración y de disciplina judicial estaba integrado por los mismos miembros del poder judicial esta es la diferencia y las facultades estaban acotadas este término para los jóvenes búsquenlo porque esto va a cambiar cuando ustedes se incorporen a los poderes judiciales ya no va a existir entonces es muy importante que lo busquen acá es donde los juzgadores nos podemos esconder por decirlo de alguna manera el término es libertad de jurisdicción todas las resoluciones de los juzgadores no pueden ser revisadas ni cuestionadas por nuestra libertad de jurisdicción cualquier procedimiento que te inicie el consejo de la judicatura el actual pues tú mientras estés dentro de lo que te mandata la norma no pasa nada y esta es una línea muy delgada entre el ser y el deber ser esto se modifica las sanciones además son mínimas y excepcionales en materia del consejo y no no podían verificar a los ministros actualmente surge la figura del tribunal de disciplina judicial como autoridad independiente de la suprema corte de justicia de la nación integrante del poder judicial pero independiente de la suprema corte de justicia de la nación integrado por cinco personas cinco ciudadanos tres mujeres y dos hombres electos por voto popular facultades amplias de investigación esta es la parte que se modifica en el consejo de la judicatura y este es uno de los retos pero yo lo veo como oportunidad también porque la facultad de investigación en los poderes judiciales no era algo que existiera y bueno y esto es para cualquier juzgador no solamente para juzgadores que no integraran la corte y esto también se incluye las resoluciones que se apeguen a la norma es decir ya podemos ya podrían revisarse las resoluciones y sanciones ejemplares esta es otra de las diferencias se incluyen sanciones como suspensión o destitución y esto es cuando se demuestre falta de probidad entonces creo que es importante y de las oportunidades pues bueno una mayor legitimidad institucional dentro de los retos pues es esa misma vamos a tener también colaboración interinstitucional ¿por qué? porque va a haber más apertura fortalecimiento de la independencia judicial a pesar de que se vea como un problema ahora habrá un mayor fortalecimiento y atención a problemas históricos ¿por qué? por la justicia con visión social que se está implementando en esta reforma habrá más trabajo pero habrá atención a problemas históricos espero haber respondido todas las dudas y las demás con mucho gusto háganmelas llegar a través del correo electrónico muchísimas gracias a nuestra ponente así mismo agradecemos al maestro Robles por esta moderación y a continuación el diputado Mejía Verdeja entregará un reconocimiento a la doctora Denise de los Ángeles Uribe Obrigón quien fue nuestra ponente esta mañana muchas gracias doctora Denise la 66ta legislatura de la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro les agradezco su presencia y participación en este acto por su atención muchas gracias y muy buenos días vamos a bajar para que salgan